Denise, hermosa, inteligente y decidida. Hermana, qué alegría verte. Sin ar, adinerado. Tienes que posponer tus planes por ahora. Valiente y educado. Cuida tu boca o si no te haré... ¿Qué le harás? El destino cruzará sus caminos, pero sus familias pondrán difíciles obstáculos. Es una buena para nada. ¿Hasta qué punto pueden arriesgarlo todo dos jóvenes por un sano amor? Vidas rotas. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. ¡Gracias por ver el video!